Buen día, les saluda Karina Sánchez Campos con una información en desarrollo desde los Estados Unidos. Ahora mismo hay una larga fila de dominicanos ante el consulado de Nueva York y nuestra compañera Ana Rosina Troncoso nos amplía al respecto. Adelante Ana Rosina. Saludos, aquí seguimos en Times Square, precisamente en la puerta del consulado dominicano, aquí en la ciudad de Nueva York. Hay una fila de dominicanos desde temprano y vamos a ver en qué están y también a investigar si mañana algunos de ellos van a votar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué andan por aquí en la puerta del consulado hoy? Sacando un pasaporte. ¿Y ustedes van a votar? ¿Qué va a pasar mañana en estas elecciones de Estados Unidos? ¿Tú votas aquí? Sí, sí, yo voto. ¿Cuál es tu nombre? Deyanira. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a votar por Donald Trump? No, por Hillary. ¿Por qué? Bueno, pues Hillary supuestamente, no vamos a decir qué, ha prometido en los primeros 100 días a ayudar mucho a los inmigrantes, a tratar de conseguir, a ampliar DACA y DAPA para los padres y niños que están aquí, bueno, indocumentados. Y bueno, luchar para tratar a ver si podemos conseguir algo mejor para todos los hermanos que tenemos aquí, y que es bueno que están un poco indocumentados, sí, en proceso. ¿Y usted va a votar mañana? No, no soy ciudadano americano, soy residente. Ya, ya. ¿Pero qué piensa? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién va a ganar? Bueno, para mí Hillary. Ok. Sí. Esa es la mejor opción para los Estados Unidos. ¿Y para los dominicanos que vivan aquí? Para los, claro, para los dominicanos. ¿Y usted vota mañana? No, yo no voto. ¿Pero qué piensa que va a pasar? Que va a ganar Hillary. ¿Y por qué? Porque Hillary es que puede ayudar y sacar a este país a camino, a flote, por lo menos. O sea, si gana el manate, estos serán desastres. No se le puede entregar para ir a un loco. Ese es un desastre si Trump gana. Bueno, ya ustedes ven, los dominicanos que están aquí en la fila del consulado, van a hacer gestiones, van a renovar pasaportes y todo ese tipo de cosas. Algunos son residentes, no votan, pero los que votan, la mayoría nos ha dicho que va a votar por la candidata demócrata Hillary Clinton. Vamos a seguir aquí investigando cómo se mueve este día previo a las elecciones, este desafío 2016, NCDN, por supuesto, llevando todas las incidencias para ustedes. Así que regreso allá al estudio. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal, Ana Rosina Troncoso, con quien nos mantendremos muy al tanto sobre el seguimiento especial que da NCDN a estas elecciones estadounidenses que se estarán desarrollando en el día de mañana, martes 8 de noviembre. Mantenga la sintonía con NCDN.